Ahí quiero ir, y tú, se lo cantamos Y llega el mix número cuatro De que De los escogidos La fuerza marchó Te arrancamos con esto que dice Y me dicen que hay Aunque con luchas Ahí quiero ir, y tú En donde es eterna la fe Vamos, vamos Ahí quiero ir, y tú Ahí los que moran Capaz morirán Allí quiero ir, y tú En donde la muerte Vamos Ahí quiero ir, y tú Allí quiero ir Allí quiero ir Allí quiero ir, y tú En donde la muerte No puede llegar Allí quiero ir, y tú Te doy gracias, señor Y bueno, bueno Con esto saludamos a Angelson A Marison Y nosotros seguimos Con puro sentimiento, mi brother Ajá Con quien podré pagarte, señor Cantemos con todo el corazón Con quien podré pagarte, señor Oiga El sacrificio El sacrificio que hiciste Por mi culpa Si yo pudiera Pagarte, señor Oiga Solo te adoro Gracias, señor Gracias, señor Por tu misericordia La cual ha sido Para Contigo Solo te pido Que no me desapare Para llegar Para llegar A la patria celestial Que muchas cuentas Yo tengo Con mi Jesús Gracias, señor Padre Te debo la vida, Jesús Mi felicidad Oiga Muchas cuentas Tengo Con mi Señor Cántalo Conmigo Oiga Como dice Como dice Muchas cuentas Tengo A mi Sal Escúca Tu pueblo Señor Si pagar Pudieras Grande Amor Oye Rudy Suérmese Trompeta Por favor Le daría El coro Me dice ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo ¿Qué? Porque todas Las cosas Son Mi vida Mi vida También Solo Mi ser Mi corazón Puedo ofrecer Recibelo Padre Si lo aceptas A Cristo Amoroso Ocupalo 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 Pues Y no hay Nada Que darte Jesús Pasó Lo que S Recibe Mi vida Señor Si te cantamos Jesús Y es el sabor De los escogidos De Cristo Y vamos Cantando En esta noche No tengo plata Ni oro Pasó Que tengo Te tomo Hoy En el nombre De Cristo A ti te digo Levántate Hoy No tengo Plata Ni oro Pasó Que tengo Te tomo En el nombre De Jesucristo A ti te digo Levántate Hoy A ti te digo Levántate Hoy Cristo De la salvación Hermano Levántate Hoy Cristo De la salvación Hoy Magna Levántate Hoy Cristo De la salvación Hoy No tengo Levántate Hoy Cristo De la salvación Es el sabor Católico De los escogidos Papá No tengo Plata Ni oro Pasó Que tengo Yo te doy En el nombre De Cristo Yo te digo Yo te digo Levántate Hoy No tengo Gracias De oro Pasó Que tengo En el nombre De Jesucristo A ti te digo Levántate Hoy Amigo Levántate Hoy Cristo De la salvación Hermano Levántate Hoy Cristo De la salvación Oh En la De la Levántate Hoy Cristo De la salvación Hoy Hoy De la salvación Hoy Cristo De la salvación Oh Chino Incompungible Sabor Sabor Del bueno Sabor Del bueno Nahualá Y su orquesta Papá En la De la salvación En la Fuerza Mayor Levántate Le digo Jesucristo Lazaro Y él Se levantó Y la Gente Se asustó En el nombre De Jesús Hoy Te digo A ti Lo mismo Levántate 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 Ajá Con Jesucristo Somos más Que vencedores Que vencedores Que vencedores Oye A mi hermano Se vale bailar Nadie nos ha dicho Que movernos Era pecado Hoy Oye 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 Oye